...de los jugadores, yo creo que ellos tienen que ir partido tras partido, ir compitiendo y después que salen de favor. Pero para licha de River, para licha que llevamos adentro, estamos siempre pensando en ese regreso a Fafón de todos los senadores. A ver, se lo más para la mano. A ver, se lo más para la mano. A ver, se lo más para la mano. Pero eso no tiene nada que ver con el tipo de... Rodolfo, ¿cómo está la situación de Sánchez? Que se habló mucho, tal vez, de la intención de las dos partes de renovar, pero que todavía no han llegado a buen cuarto o que tal vez siguen conversando. Ya, como toda negociación, se conversa. Desde el ánimo de River está el de lograr la continuidad de él. Y también lo que pasa es que su representante, su jugador, los argentinos viajan. Lo cual no siempre podemos reunirlo, lo veremos, sino cuando se puede. Y lo veremos, seguramente, lo que decimos día, y cercaremos de llegar a un cuarto. Sí. Hace una semana, su vez, nos decía, tengo mucho tiempo todavía en River para seguir mi mandato. ¿Alguno de las jonas le da la sensación? ¿Su mandato se puse terminando ahora? ¿Este da uno de los candidatos para votar a la presidencia? ¿Este da uno de los candidatos para votar a la presidencia? ¿Este da uno de los candidatos para votar a la presidencia?